Sí, antes de Julio, tenemos una interrupción, una interrupción de una alarma activada. Señor ordenado interrupción, queremos saber el contenido de la misma. Están llamando a unas personas, llamaron ahí a la amiga. ¿Quién está ahí? ¿Quién están llamando? ¿A quién te tiene a Iván? José Jaque te llama, amiga. José Jaque te llama, amiga. José, vamos a ver. José, ¿puedes hablar? Sí, escucho, escucho. Muy bien. ¿Puedes hablar, José? Escucho, escucho. Perfecto. Él puede hablar bien. Sí. No, no, estoy disfónico. Sin embargo, no soy de la gente que se raja, como dicen. Y estoy aquí para responder con estas limitaciones de mi garganta, cualquier inquietud de ustedes. Primero debo agradecer el gesto de Aridio. Aridio dio una gran verdad. Aquí los programas, la mayoría de los programas radiares quieren hacer rating, subir el rating con los invitados. Y si ustedes hacen una retrospectiva de todos los espacios en que he ido, no he ofendido en lo personal a nadie. Me ha alegrado del triunfo de los demás. Si estoy ronco, tal vez es porque posee mucho a favor de ellos, de la distancia. O yo no soy mediocre. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber una preparación en las comedias, en lo que se presenta en el país. Y hacerlo a la retrospectiva también de lo que se veía antes. Y que ese mote de reyes de rumor a mí no me molesta para nada. Porque Freddy dijo que él era el papá. Ahora Boruga dice que ellos son hijos de él también. Todos quieren atribuirse el triunfo de dos personas que surgieron, como surgí yo, desde un espacio muy bajo de la sociedad. Bueno, gracias a Dios nunca viví en el barrio. Y no tengo que menospreciar el barrio. Yo he dicho y reitero que en el país hay una descomposición social en todos los órdenes. Y que lo hay en el canto, lo hay en los cantantes callejeros, los hay en los libretistas, los hay en todas partes. Yo lo que he dicho, que aquí no se respetan los estamentos. Por ejemplo, yo me desfríe porque duré tres o cuatro horas en la madrugada del sábado leyendo la ley de espectáculos públicos y radiofonía. Y dice el artículo 79 muy claramente que hay que mantener la pureza del idioma castellano. No estamos hablando de un idioma que ha sido echado al pozo o ha sido echado a otro lado. Sino pretender que nuestro humor pueda trascender del barrio. No digas al pozo porque lo van a vincular después. Y con Martínez Pozo, nadie sabe. Entonces, a mí lo que me gustaría es que un artista dominicano pueda presentarse en cualquier país hispanoparlante. No con los dominicanos, sino con la gente del mundo para que trastienda. Eso ha pasado con el canto de gente tan importante en este país. Con toda la condición no han podido trascender justamente por esas limitaciones que tenemos. No, pues gracias, gracias José. Yo creo que ya dejemos esto aquí. Él no ofendió personalmente a nadie. No fue personal. Y él expresó su posición que hay que respetarla. Punto. Sin embargo, Iván, en mi propio programa no respetaron el día que pusieron lo de Freddy Verascoe, que me han llamado mucha gente porque yo dejo pasar las cosas. Sin embargo, lo que Juan Bosch dijo de mí, que no me interesa que se haga una propaganda para eso, porque yo no vivo de la propaganda ni vivo de la televisión, eso sí no se puso ahí. Y está ahí desde el último día que yo fui a el show. Pero eso no se puso, lo que Juan Bosch. Lo ponemos mañana. No, pero lo ponemos. Lo ponemos mañana. Busca los rookies. Yo creo. Y que agradezco, que agradezco, Iván, que aunque no estés de acuerdo conmigo, respeten mis conceptos, pero le doy un abrazo efusivo a Alirio por atreverse a decir lo que dijo. Gracias, José. Gracias, José. El show...